Con la mayor sofisticación de los sistemas y componentes hidráulicos, el mantenimiento del sistema ha adquirido más importancia. Los sistemas hidráulicos actuales funcionan a presiones altas y a menor tiempo de ciclo, lo que aumenta las exigencias y la sensibilidad en la contaminación del sistema. La contaminación puede producir una falla y causar un prolongado paro del sistema, además de costosas reparaciones de componentes críticos. El cumplimiento de un programa de mantenimiento estricto ayudará a garantizar que el filtro esté en condiciones de atrapar contaminantes nocivos antes de que lleguen a los componentes críticos del sistema. Además de cambiar el filtro a intervalos regulares, hay varias cosas que pueden hacerse para mantener limpio el sistema hidráulico. Se deben purgar todos los sistemas antes de la puesta en marcha inicial. En el caso de equipos nuevos, se recomienda cambiar el filtro y el fluido hidráulico después de las primeras 50 horas de servicio. Para obtener mejores resultados, cambie el filtro y el fluido después de 15 horas y nuevamente después de 50 horas. Esto otorga más tiempo para depurar el sistema. No exponer el sistema hidráulico a un entorno sucio. Mantenga el nivel de fluido apropiado en el depósito hidráulico. Cuando agregue fluido limpio, verifique que el recipiente, el embudo, la bomba y el área alrededor del depósito estén limpios. No mezclar diferentes fluidos en base a petróleo. Asegúrese que el fluido hidráulico que se agrega sea compatible con el existente en el sistema. No permita que el fluido alcance temperaturas extremas de más de 190 a 200 grados Fahrenheit, 87 a 93 grados Celsius. Utilice tapas y tapones limpios cuando reemplace las mangueras hidráulicas. No deje el sistema abierto. Asegúrese de que las mangueras nuevas estén limpias antes de instalarlas. Repare las fugas hidráulicas de inmediato. Repare las fugas en los cilindros hidráulicos y otros componentes. Solicite un análisis de fluido hidráulico cada dos años o si cree que hay un problema de contaminación. El análisis del fluido es una parte importante de un programa de mantenimiento. El análisis del fluido garantiza que el sistema cumpla con las especificaciones del fabricante. También puede verificar la composición del fluido y determinar el grado de contaminación general. Un análisis del fluido puede detectar posibles problemas antes de que se produzcan daños irreparables. Drene el sistema hidráulico, limpie el depósito y cargue fluido hidráulico limpio cada cinco o seis años o cuando se haya producido una falla irreparable. Si el fluido hidráulico se descompuso debido a la alta temperatura, notará depósitos de laca en la tapa del filtro o en otros lugares. La formación de goma y laca indica que es necesario cambiar el fluido y el filtro con mayor frecuencia. También indica la necesidad de purgar el sistema. Algunos fabricantes recomiendan purgar los sistemas hidráulicos con fluido hidráulico regular, mientras que otros recomiendan el uso de solventes o limpiadores. Cuando purgue el sistema hidráulico, siga las recomendaciones del fabricante. Algunos solventes y limpiadores comercializados actualmente no son recomendables para purgar los sistemas hidráulicos, ya que no son buenos lubricantes y producen daños a las partes móviles, especialmente la bomba. Son difíciles de extraer por completo del sistema. Tan solo un vestigio de algunos de los solventes clorados comerciales puede ser suficiente para anular la resistencia a la oxidación hasta en los mejores fluidos hidráulicos. En la presencia de una pequeña cantidad de agua, algunos de estos solventes corroerán el acero y el cobre y dañarán los sellos y juntas. Además, la viscosidad del fluido hidráulico podría reducirse lo suficiente para afectar el funcionamiento de bombas o válvulas. Independientemente de lo que se use para purgar el fluido, no limpiará bien el sistema si no se drena por completo. Se recomienda purgar si el fluido está excesivamente contaminado. Es importante seguir las recomendaciones del fabricante. La limpieza es lo más importante del servicio de los sistemas hidráulicos. No se necesita mucha suciedad para arruinar válvulas, atascar bombas, obstruir orificios e incurrir en costosos trabajos de reparación. Un sistema hidráulico bien mantenido puede ayudarle a obtener la mejor rentabilidad de su inversión.